Hola, muy buenas. Soy Taner. Espero que estéis bien. Hoy vamos a seguir con el tema que venimos estudiando, que es el tema de los hadithes, la controversia. Es un tema de importancia crucial porque el islam de hoy se basa en esos hadithes, los supuestos hadithes de Mahoma. Entonces, a lo largo de la historia, vamos a ver cómo ha evolucionado este islam, en qué momento de la historia, cuando el Corán solamente era la base de la creencia islámica, de repente se introdujo los hadithes y se creó una nueva religión con unas nuevas prácticas, unos nuevos rituales, incluso el ritual de iniciación, etc. Ahora vamos a ver brevemente unos detalles muy importantes y ya seguiremos haciendo más videos, pero hoy va a ser uno de esos de acuerdo a la historia. Muy bien, como bien se sabe, el profeta Mahoma, o también en árabe, es Muhammad y también es Ahmad, de la misma manera que hoy decimos Jesús, en el Corán es Isa, sin embargo se traduce en la lengua española como Jesús, por lo tanto el profeta Mahoma es su reflejo, digamos, en la lengua castellana, pero también podemos utilizar el nombre de Ahmad, porque en el Corán aparece ese nombre también. Bien, pues el profeta Mahoma falleció en el año 632 y a partir de ahí surgieron los califas, el primer califa de Abu Bakr, después Omar, después Othman y después del asesinato de Othman viene Ali. Ali era el hijo del tío de Mahoma. Pues es un detalle muy importante porque Ali tenía enfrente a Moabía que era el hijo de Abu Sufyan, que era el dueño de la Meca cuando los musulmanes entraron, conquistaron la Meca, que era la ciudad donde ellos se tuvieron que marchar hacia Medina. Entonces la ciudad era de Abu Sufyan. Entonces Abu Sufyan tuvo que convertirse al Islam forzosamente cuando vio que de repente en una noche vinieron miles de creyentes que se habían convertido, que estaban alrededor de la ciudad de Meca para conquistar esa ciudad. Por lo tanto no pudo luchar, se tuvo que convertir forzosamente. La historia, los hadithes dicen que luego tuvo una conversión de corazón, pero nosotros sabemos que tanto él como sus hijos han sido las personas quienes han luchado precisamente con los propios musulmanes a lo largo de la historia. Bueno, en el año 657 cuando Ali llega al poder, el hijo de Abu Sufyan, el dueño de la Meca, se llama Muawiyah, era el alcalde de Damasco. O sea, la sangre azul todavía seguía en el poder y las personas que estaban alrededor de él dijeron que él tenía que ser el califa, la familia Omeya. Entonces, con esa fuerza que él tuvo, dijo que el califato tenía que ser de los Omeya y declaró la guerra a Ali, que era el líder de la comunidad musulmana, el cuarto líder después del profeta, el califa. Entonces, se hizo la batalla en Sifin en el año 657, pues nada más, pasaron unos 25 años después del profeta y ahí ya Ali perdió muchísimo poder y en el año 658 Muawiyah se declaró como califa, aunque todavía no fue reconocido por toda la comunidad musulmana. Sin embargo, en el año 661, Ali fue asesinado, Ali que siempre había estado al lado del profeta, siempre había estado cuando llegó la revelación, nunca se separó del profeta, es asesinado. Entonces, el califato de Muawiyah se hace ya como legal, legítimo y empieza así el cambio radical, la división del Islam, de la familia del profeta en manos de los Omeya, en manos del hijo de Ebu Sufyan, el antiguo dueño de la Meca, entonces se apodera de la religión. Muy bien. En el año 680, o sea, unos 50 años después del fallecimiento del profeta, Muawiyah fallece y en su lugar llega su hijo, Yezid. Yezid. Se declara como califa. Yezid es conocido como el peor el peor emperador que ha habido en toda la historia del Islam porque es el asesino de muchísimas personas, se le conoce como el sangriento, precisamente, y es de la familia azul, de la sangre azul, hijo de Ebu Sufyan, hijo de Muawiyah, quien tenía la religión en sus manos, en cambio, en contra de las personas que tenían el Corán, sabían el Corán muy bien, este era un líder político, y el problema mayor fue cuando Hussein, el hijo de Ali, que fue asesinado, todavía habían muchas personas que querían que Hussein, el hijo de Ali, tuviera el califato y todavía se siguiera la espiritualidad del Corán y no querían algo político, por eso querían el califa como Hussein. El agente de Kufa le llamó a Hussein para que fuera ahí y declararse como califa, sin embargo, ahí, en frente de él, había un ejército bastante grande, Muawiyah se había, perdón, Yedid se había enterado de que Hussein venía con sus familiares y todos los, Hussein y sus 70, los 70 miembros de su familia, que era también familia del profeta, se asesinaron. Por lo tanto, drásticamente, la religión del Islam estuvo en las manos de un gobierno, de Yedid, el hombre sangriento, y empiezan a fabricar la nueva religión de acuerdo a su manera. Muy bien, a partir de ese momento empieza el Islam de los Omeya, el Islam de los Omeya, de la familia de Omeya, que se llama hoy en día el Islam Sunni, el Islam Sunni, que se dice que es el Islam, el más correcto, el Corán y la Sunna, esas Sunna, esos Hadithes, que todavía en el principio no habían, incluso en esos mismos Hadithes, hay Hadithes que se contradicen, Ebu Bekir, supuestamente, después del fallecimiento del profeta, toma en sus manos un papel donde están escritos los 50 versos del Hadith, dice, ¿quién ha hecho esto? El profeta había dicho que nunca ibais a escribir ningún Hadith de él y los quema él mismo, y de otra manera también existen otras narraciones que Umar, justo en el momento del fallecimiento del profeta, dice que, el profeta dice que traerme un papel que os voy a decir algo y lo vais a escribir, Umar dice, no, 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 no podemos escribir nada, está muriéndose y no sabe lo que está diciendo, el, Allah, Dios nos dijo que el Corán era la única cosa que teníamos que obedecer, Hasbina Kitabullah, el libro de Dios es suficiente para nosotros, no permito que escribáis ningún Hadith, eso está en las narraciones, porque estos hechos son tan famosos que no pudieron ocultar, pero, después vemos un montón, miles de Hadithes, aún existiendo estos Hadithes adentro de esos libros que componen una nueva religión que es el Islam de los Omeya o el Islam Sunni, el Corán y los Hadithes, el Corán y la Sunna. Muy bien, luego, por otra parte, tenemos el Islam Shia que personas que no pudieron aguantar la muerte de Ali y Hussein, el dolor, se desviaron hacia otro camino muy extremo también, tomaron la cosa de una manera política también y ellos tienen otros Hadithes que no se incluyen en los Hadithes de los Omeya, o sea, el Corán es el mismo pero los Hadithes son totalmente diferentes. Ustedes toman un libro de Hadith de los Shias y de los Omeya, de los Sunnis, van a ver que contradicen políticamente, unos dan el poder a los Shias o Chiitas y otros dan poder a los Sunnis. Así, pero el Corán está en el medio y cada uno interpreta y quiere entender el Corán de acuerdo a sus propias narraciones. Muy bien, el Islam Omeya habíamos dicho que es el Islam Sunni, fabricación de los Hadithes políticos, existen cientos de versos como que si Ebu Sufián había tomado era hermano del profeta porque habían tomado leche de la misma madre solamente aunque sea por un día así se apoderan como que nosotros somos mi abuelo tomó leche de la misma fuente que el profeta Mahoma lo tuvo por lo tanto yo soy alguien que es valioso etc. Yizid el hombre sangriento después tenemos nuevas doctrinas de la fe que son los cinco pilares que se han inventado después los cinco pilares que no existen en el Corán por ejemplo en el Antiguo Testamento ustedes tienen los diez mandamientos que son revelados por Dios en el Islam existen cinco pilares que no están en el Corán muchas veces por esas frases interpretan mal los que son realmente los pilares del Corán que es solamente aceptar a Dios como el único ser quien puede decretar pero en los hadices es Dios más Mahoma y ese Mahoma es los libros del hadiz precisamente por lo tanto todo lo que hay hay que creer y hay que hacerlo aunque se contradicen entre ellos es un pilar por ejemplo luego el Corán dice que hay que ayudar al prójimo constantemente está diciendo de ayudar a los padres cuidar a los huérfanos todas esas cosas que se repiten decenas de veces no están en esos cinco rituales que hay en el Islam ahora vamos a ver por ejemplo la fabricación de la Shahada que es el ritual de la iniciación el pilar más importante la Shahada cuando una persona quiere aceptar el Islam como su religión tiene que hacer este ritual que es pronunciar unas palabras pues ese mismo ritual no está en el Corán sino que está en los hadices y ahora vamos a ver y es lo siguiente declaro que no hay dioses excepto Dios y Mahoma es su mensajero o sea quien quiere salvarse de acuerdo a la religión la religión sunni porque es una religión absolutamente es una religión aunque ellos están diciendo que es la interpretación del Islam sino que es una religión muy diferente de la religión que hay en el Corán pues su conversión es que no hay más dioses excepto Dios y Mahoma es su mensajero este es el el ritual de iniciación para entrar a la religión sunni por otra parte tenemos la shahada que es la aceptación de la religión de acuerdo al Corán que es en el capítulo 3 versículo 18 dice Dios atestigua que no hay divinidad excepto Él y sus sirvientes y quienes poseen el conocimiento declaran con firmeza no hay divinidad excepto Él el glorioso el todo sabio el aziz el hakim entonces la shahada la entrada a la religión según el Corán es atestiguar que no hay otro Dios excepto Dios aquí Dios no dice que no hay más divinidad excepto Él y Mahoma es su mensajero no existe dice aquí que Dios atestigua que no hay divinidad excepto Él y sus sirvientes Melaíker y quienes poseen el conocimiento quienes son la gente de conocimiento la gente de intelecto declaran con firmeza no hay divinidad excepto Él el glorioso el todo sabio por lo tanto esta shahada ya contradice con la shahada de la religión sunni además observamos en el capítulo 39 versículo 45 este verso los corazones de quienes no creen en el más allá se ponen furiosos cuando el nombre de Dios se menciona solo sin embargo cuando se menciona junto a otro nombre se ponen felices esto es lo que se llama idolatría en el Islam es mencionar el nombre de Dios junto a ese nombre otro nombre por ejemplo la shahada el propio ritual de iniciación de la entrada al Islam de hoy al Islam sunni a la religión sunni es no hay más divinidades que Dios y Mahomet es su mensajero poner otro nombre junto al nombre de Dios también es otra información completamente errónea y falsa de que en el tiempo de Mahoma habían ídolos en la Kaaba en la Meca y la gente adoraba a él el Corán nunca menciona los Sanem como los menciona con Abraham en la época de Abraham había ídolos de piedra y madera sin embargo en la época del profeta no existen ni datos arqueológicos y además si uno lee el Corán va a observar que no existe absolutamente la creencia de los ídolos como piedra y madera no habla de los Sanem incluso la gente de la época de Mahoma ya creía en Dios existen versículos donde dice dice di oh Mohammed a los a los asociadores quien ha creado los cielos ciertamente te dirán Dios ha creado los cielos por lo tanto ya estamos hablando de una sociedad que ya creía en Dios sin embargo tenían otros personajes que decretaban en nombre de Dios inventaban nuevas cosas lícitas cosas ilícitas nuevas prácticas nuevos rituales tenían a las personas como como dioses que podían poner nuevos decretos legislar en nombre de la religión el Corán no habla de los ídolos sino que esas personas creían en Dios e inventaban cosas y ellos ponían al lado del nombre de Dios otros nombres en vez de en vez de mencionar a Dios solo ellos nombraban a sus personajes grandes ¿por qué? para que ellos interpreten la religión y les digan cómo hay que cumplir la religión cómo hay que entender lo que es Dios y sus atributos y la vida etcétera creo que voy a acabar por hoy ya seguiremos hablando de otros conceptos los cinco pilares por ejemplo Salat que se hace hoy de la manera que se hace en la India el Salat del Islam se ha convertido en un ritual que hacen los paganos desde hace muchísimos siglos o milenios en la India que se llama Namaste Namaste es adoración inclinación y postración ante los ídolos en el Corán distorsionan el sentido de la palabra Sejda y Ruku por ejemplo Adán que los ángeles que se hicieron Sejda a Adán no quiere decir que los ángeles se postraron delante de él sino que significa mostraron respeto y también de la misma manera Ruku pero hablaremos de estos conceptos en las grabaciones así que espero que haya podido explicar lo que pretendía si tenéis alguna pregunta por favor me lo podéis enviar a través de Facebook o desde mi canal de YouTube así que nada más por hoy que os vaya muy bien